¿Cómo reflexionar sobre estos días? A ver, yo te escuchaba a vos plantear la centralidad de Cristina Fernández y lo que uno tiene que preguntarse me parece es ¿qué hizo Cristina Fernández en estos 19 meses para tener tanta centralidad política? Y la verdad que no hizo nada, digo, salvo defenderse en la justicia, venir de vez en cuando desde el calafate para acá. Entonces me parece que el dato más preocupante para el gobierno y para los opositores es que yo creo que esta centralidad de Cristina tiene que ver casi con seguridad mucho más con errores o con el no hacer del gobierno y de otros opositores que con los logros que pueda haber hecho Cristina que no hizo nada. Le levantó el tono del discurso a la oposición, siempre fue más arriba que la oposición en general. Por supuesto, pero digo, Cristina Fernández es una expresidenta, maneja parte del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, pero me parece que el problema principal... Hay capaces del bloque de senadores. Sí, me parece que el problema principal... Hay intendentes que le responden. Por supuesto, por supuesto, pero digo, acá el problema principal es del gobierno, después en todo caso lo hablamos con, para mí, ¿no? Lo hablamos con Caterberg, digo, en estos 19 meses, se cumplen ahora 19 meses, ¿cuál es el sector que el gobierno puede decir, mira, este sector no me votó y yo estoy tratando de sumarlo, hemos crecido, hemos mejorado, le hemos cambiado la vida, tenemos una esperanza concreta para determinado sector. Digo, en el no poder está Cristina, en el poder está el gobierno, el que tiene las herramientas y las armas para crecer y para empezar a licuar el poder del expresidente es el gobierno. Y la verdad que yo creo que tiene centralidad Cristina, porque el gobierno ha hecho poco y ha hecho confuso. Vos fijate lo que pasó esta semana pasada en el Congreso. Es muy raro de explicar y no es la primera vez. Se votaba la ley penal de responsabilidad empresaria. Y le pasó algo al gobierno, que está metido en un enorme lío, que a mí me dijo una muy alta fuente del masismo, que no creen que se arregle, que es que esto se votó en general por una presión mediática, diciéndole al masismo y diciéndole al bloque PJ que si no votaban iban a estar bancando a gente que no quiere... Bueno, fue el famoso tuit de Don Romadeo que encolonizó a Graciela Camaño al decir cómo nos juntan con los peronistas y decir que defendemos la corrupción. Exactamente. Un tuit que justamente se daba de patadas con la realidad porque a los dos minutos quien dio quórum para que esto se votara en general fue Felipe Solá. Pero digo, después fueron a la votación en particular. Digo, y vos sabés que el oficialismo tiene que tener contado no puede perder. Y van a la primera votación del primer artículo y pierden. Y hay otra vez un escenario de confusión. No sabían cómo se... Otra vez aparece Elisa Carrió... El proyecto oficial responsabiliza a los que reciben coima y Marx propone... No, los que reciben y los que pagan coima. Efectivamente. Y además hay un artículo 37 que dicen que es un artículo absolutamente funcional a la empresa, a Odebrecht. Ahora, el tema... Vos sos oficialismo. Se sabe que no tenés mayoría. Digo, una ley. Vos la impulsás y la vas a ganar y vas a tener los votos para el voto en particular. Quedaron trabados. Pidió un cuarto intermedio Carrió. Pero además hay otra cosa que es más delicada. Don Carrizo, algo más. Preguntó dónde estaba Julio De Vido. Sí. Pero además hay otra cuestión. Pero ¿sabes qué pasa? Eso es la pelea contra el kirchnerismo. Hay otra cosa que es más delicada. Que Durán Barba dice que el Congreso es un circo. No le des bolilla, Mauricio. El Congreso es un circo. Pero en el circo pasaban esas cosas. No le demos valor de dirigentes políticos a Durán Barba. Bueno, pero a ver. Es el hombre que está leccionando a los comités de campaña. Es el hombre que escucha. Es el hombre que se presenta como el gran ideólogo de lo que está pasando. O el gran presentador. Y además, cuando termina su reunión, Carrió dice que Durán Barba es un teñido. La verdad es la principal dirigente, la principal bandera. Y venía de instruir a los candidatos de Cambiemos. Digo, la verdad no son cosas menores. Son cosas propias. Digo, ocupate de Cristina. Pero resolvé las cuestiones que tienen que ver con lo tuyo. Ir a la Cámara de Diputados siendo oficialismo. Y no tener los votos. Y perder la primera votación en particular. Es muy delicado. Bueno, yo sigo insistiendo. Y ya que me abriste la puerta. No creo que en la Argentina haya datos sobre Odebrecht por ninguno de los caminos que están buscando. Exactamente. Incluso hubo un juez federal que hace pocas horas atrás dijo ningún acuerdo que proponga la empresa se puede aceptar porque va contra la jurisdicción argentina. Y perdóname, una cosa más. Instauró una muy mala costumbre frente para la victoria de que los ministros cuando eran convocados no iban nunca al Congreso. Bueno, acá se lo citó a Rivas, no va. Se la citó a Carolina Stanley que tenía que ir y explicar. No fue. Se la cita a Malcorra y no va. Se metieron la pata. Digo, pero la verdad, esas cuestiones las tenés que cumplir. Lo notable es que Malcorra no iba a una... Que presidía Carrió. ...presidida por Elisa Carrió. Lo cual vuelve todo mucho más complejo. Exactamente. Alejandro Cataver...